Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Parra y les presento la propuesta del modelo de evaluación EVARRED 1924. Modelo de evaluación de recursos digitales pertenecientes a la maestría en recursos educativos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Profesor Diego Zahim Pesano Ramírez. Este nuevo modelo EVARRED 1924 radica su nombre simplemente en las palabras evaluación y recursos educativos digitales. El 1924 como su número es simplemente la fecha en la que se consolidó este nuevo modelo. Como lo dije anteriormente, este modelo está basado en los modelos CODA, Calidad de Objetos de Aprendizaje y la normativa UNE 71362, las cuales son muy semejantes en cuanto a su estructura y es por eso que decidí fusionarlos en este nuevo modelo para evaluación de recursos educativos digitales. La fusión de los modelos CODA y la normativa UNE 71362 en la propuesta evaluación de evaluación de evaluación de evaluación de evaluación denominada EVARRED 1924, pretende organizar y analizar la información en un nuevo formato y hacer de la obtención de los resultados en la evaluación un proceso más dinámico y eficaz. En cuanto a los criterios de evaluación, maneja 15 criterios clasificados en tres dimensiones, eficacia didáctica, eficacia tecnológica y eficacia respecto a la accesibilidad. Como lo dije anteriormente, estas dimensiones son principalmente la base de la normativa UNE 71362, los cuales sufrieron algunas modificaciones en donde se colocaron aspectos del modelo CODA y otros aspectos propios del autor. En cuanto a la escala de valoración de este nuevo modelo, está basada en la estructura de la normativa UNE 71362, en un gran porcentaje. Este nivel de estructura de valores busca filtrar buenos recursos. La nueva escala de modelo de rediseño se resume de la siguiente manera. Muy pobre, cuando los criterios que se aplican cumplen menos del 49%. Pobre, cuando los criterios que se aplican cumplen entre el 50 y el 69%. Un nivel aceptable, cuando los criterios que se aplican cumplen entre el 70% y el 90%. El nivel bueno, cuando los criterios que se aplican cumplen entre el 91% y el 96%. Y muy bueno, cuando los criterios que se aplican cumplen un porcentaje superior o igual al 97%. Cabe recordar en este aspecto que la normativa UNE 71362 solamente permitía que los reds en el nivel muy bueno eran los que tenían el 100%. En esta nueva propuesta, pues se baja un poco el porcentaje para que sean más los recursos educativos los que obtengan esta buena calificación. En cuanto a la puntuación de la evaluación de esta nueva propuesta, es muy sencilla. Se coloca 1 para determinar si sí se cumple. Se coloca 0 cuando no se cumple. Y cuando el evaluador considera que no es necesario evaluar ese ítem, se coloca NA, es decir, no aplica. En este punto, cabe también aclarar que cuando en los resultados finales los no aplica, superan el más de 50%, pues la evaluación sería nula, puesto que se dejarían de evaluar numerosos ítems que serían muy importantes para tener una buena evaluación. En cuanto a los ajustes del diseño del modelo EVA-RED 1924, como lo decía anteriormente, esta es una fusión entre el modelo CODA y el modelo de la normativa UNE 71362. En el modelo base que se hizo en Excel, aparecen aún los colores que identifican, entre otros aspectos, los siguientes. Bueno, por ejemplo, en el punto 6 de motivación, el punto 6.1 fue cambiado en la redacción. Es decir, que se fusionaron estos dos aspectos del modelo CODA y la normativa 1.71362. Se fusionó este nuevo ítem para que sea más comprensible y de esta forma sea calificable en este nuevo modelo. Aparece en texto en fondo azul, que es un ítem adicionado por el autor, en este caso por mí. Consideré que eran necesarios y entonces se adicionó este ítem para una mayor comprensión y calidad. Por otra parte, cuando se encuentra un texto en color azul, es un ítem adicionado desde el modelo CODA. Es decir, se trasladó desde CODA hasta el nuevo modelo para enriquecer más este procedimiento. Y así hay varios, varios ítems, pero pues no sé qué acabaría de mencionar todos porque es muy extenso el formulario. Son 90 ítems que lo consideran pues muy acertado y muy claro para la evaluación. Como lo decía antes, este modelo se basó en Excel, se realizó en Excel con sus respectivas fórmulas, colores también. El evaluador solamente necesita colocar la calificación y en sí ya la estructura da todos los resultados. En este caso, de ejemplo, el red evaluado obtiene una calificación del 91% de los ítems valorados como sí, lo que lo ubica en el nivel bueno. Por otra parte, si los niveles de valoración de 1 son muy bajos, puede ser catálogo como pobre de acuerdo a la escala de valoración. Y también si los ítems valorados como NA que no aplican superan más del 50%, pues no sería justo calificar un red que se ha dejado de valorar casi el 50% de sus ítems. También se adicionaron, además de las fórmulas, elementos gráficos para hacerlo más llamativo y más comprensible en cuanto a los resultados de la evaluación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido claro con la explicación de este nuevo modelo que, como lo dije, es una fusión entre dos modelos muy importantes de evaluación. Y decirles a mis queridos colegas educadores de que siempre busquemos elementos de calidad, recursos educativos de calidad para nuestros estudiantes, que los lleve siempre y los mantenga siempre motivados por aprender. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!